Aunque no creo en ella, parece que la suerte está de mirar No podrás ocultar tus puntos y engaños de mí, Phantom Esto es piedad No podrás ocultar tus puntos y engaños de mí A los que se meten conmigo los encuentran en el fondo del Sena Y no porque se hayan ahogado Hace mucho que abandoné la búsqueda de riquezas No, 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 no No, 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 no ¿Para qué sirve este tótem? Huele como a algo que le gustaría a Diego. ¿Un soldado siempre debe estar concentrado? ¡Soy soldado! Esto fue de lo más desagradable. ¡La espada me deja sentir tu muerte! ¡Este eléctrico se ve igual que yo tras mi primera vez! ¡Exacto! ¡La abstinta es una gran debida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Supongo que todos los demás pueden escuchar eso. ¿Tiene una pala? Bien. Mis puños tienen la fuerza de 10 palas. Una muerte a veces no es suficiente. ¿Qué es lo mejor? El tiempo pasa más rápido mientras más envejeces Parece que fue hace unas semanas que Alistair me salvó ¡No podemos tirar al demonio de fuego por la borda! ¡La venganza siempre está al alcance! Me habría servido cuando estuve en París ¡Soy muy fuerte! ¡Si no ocupo de ego herido! ¡Como Diego! A este hombre le dejaron a pelear por una causa ajena ¡Sé cómo se siente! Puntos adicionales No pretendo ser recompensado por mis acciones Solo pretendo sobrevivir Una vida violenta suele desembocar en una muerte violenta ¡Atrás! ¡El gasecito de ahí es una infección andante! Debo... permanecer... consciente La muerte sigue el sonido de los mayores ¡Suscríbete! 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 No siento el efecto... Espera, espera... ¡Sí! Ahora siento el efecto Eso solo lo había sentido una vez Una que estuve cerca Un desafiante nuevo Otro que va a perder Dejabu Otro que va a perder Dejabu Otro que va a perder Dejabu